Nosotros siempre hicimos este trabajo de investigación por gusto, por saber, por conocer, siempre decimos por conocer la real historia. Pero en cierto momento nos encontramos como que éramos un grupo grande y había muchos trabajos y que no tenían una adecuada difusión. A veces teníamos el beneficio, el favor que nos hacía alguno de publicar una nota, hacer un movimiento que hacía uno para tratar de que salga esa nota. Y entonces decíamos, bueno, estamos rehaciendo, rearmando la historia, pero está quedando de nuevo tan olvidada como antes, porque no tenía difusión. Y ahora consideramos que esto es el golpe que necesitaba el centro como para decir ahora nuestros trabajos van a tener la debida difusión. Básicamente son trabajos históricos relacionados con un acontecimiento actual. O sea, tratar de dar un parangón, un margen entre lo que es la actualidad y la historia. Cómo se llegó a tal hecho, qué se festejó en tal época. Esa es la idea, digamos, de no separar la realidad, el presente del pasado. Bueno, en principio el convenio para el centro es un paso muy adelante, muy bueno, por la difusión y la cantidad de gente que va a llegar a través de los diferentes medios que tiene Telan. Y eso va a ser muy importante para hacer conocer mucho más las investigaciones que hacemos. Va a tener una frecuencia semanal, van a ser unas cinco notas por mes. Y se van a tocar temas que tienen que ver con los orígenes del fútbol, la época amateur, la época profesional. En algunos casos tendremos muy en cuenta las fechas históricas, o que coincidan en un cincuentenario o un centenario, sea de un club o de un hecho fundamental en la historia del fútbol argentino. Y esa es la idea, difundirla a partir de las investigaciones que hacemos, que en algunos casos derriban algunas ideas o mitos que había sobre el fútbol argentino, muy evocativo, muy nostálgico. Y nosotros trabajamos con más precisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!